Hola, mi nombre es Edwin Escalante Ramos y te doy la bienvenida a nuestro consultorio Mi Empresa Propia, en donde resolveremos todas tus preguntas para crear y gestionar tu propio negocio en el Perú. Hoy nos preguntan lo siguiente, quiero iniciar un negocio de comercialización y exportación de pulpa de fruta. ¿Qué tipo de empresa me conviene? Te recomendaría elegir una empresa como persona jurídica por las siguientes razones. Primero, tienes responsabilidad ilimitada al capital social de tu empresa, a diferencia de la persona natural con negocio en la cual tienes responsabilidad ilimitada con tu patrimonio personal. Dado que tus clientes van a ser empresas locales y empresas en el exterior, por un tema comercial y de imagen, se recomienda presentarse como una empresa bajo la forma de persona jurídica. Dentro de las modalidades de personas jurídicas que puedes elegir para tu nuevo negocio está Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Cerrada o Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Si vas a realizar el negocio con uno o más inversionistas, te recomendaría la Sociedad Anónima Cerrada. Te invito a revisar los pasos para formalizar esta empresa, así como descargar modelos de minutos de constitución en nuestra clase de constitución y formalización dentro de nuestra orden virtual Mi Empresa Propia. Si deseas revisar más preguntas y respuestas de nuestro consultorio, lo puedes hacer en nuestra página web miempresapropia.com. Asimismo, si tienes consultas y requieres apoyo para crear tu negocio, te invitamos a que te escribas en nuestros cursos presenciales y o virtuales. Te esperamos.